Los altos precios y la seguridad son temas que preocupan al sector agrícola de la Araucanía. Ante esto, el diputado del Distrito 22, Jorge Ratgev, criticó al gobierno y emplazó al ministro de Agricultura para que viaje a la región para comprobar las condiciones en las que se encuentran los agricultores locales. Uno de los problemas que abordó el diputado es la seguridad de los sectores rurales, donde los productores evitarían realizar trabajos de siembra por temor a que sus terrenos sean atacados. Ministro Valenzuela, venga a la región de Araucanía. Ya que el presidente no desea venir, hágalo usted, vea en terreno la realidad que se está viviendo. La situación de pequeños y medianos agricultores que no quieren sembrar porque no tienen seguridad de aquí a la cosecha, porque los insumos están altos y porque finalmente no tienen un plan claro respecto de lo que va a suceder de aquí en adelante. La producción agrícola de la región también se ha visto afectada por el alza de precios en los insumos del sector. En los sitios de venta de estos componentes, los fertilizantes han registrado un aumento de hasta tres veces su valor respecto al año anterior, donde la urea, uno de los fertilizantes más usados, en mayo ya superó el millón 300 mil pesos. Miles de personas pueden sufrir la situación de altos costos en los precios de los alimentos y la escasez de ellos. Venga, por favor, venga a la Araucanía, empápese y finalmente tome decisiones para garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país. Esta es una situación que ha aumentado debido a la pandemia y los distintos hechos de violencia rural en la región, situación por la que esperan que las autoridades implementen nuevas políticas en apoyo al sector agrícola. Como se señala, lo que significa técnicamente adecuado.